Y sigues siendo tú, mi cuenta pendiente Mi pecado favorito, sigues siendo tú Tú supiste devorarme con un beso desarmar Me como hielo me derrito en tu piel Y ahora que te tengo a mi lado Quiero decirte que nunca he encontrado Otra mujer que me haga el amor como lo hacemos tú y yo Ay niña tú me gustas demasiado Yo de tu cuerpo soy un esclavo No me imagino un día más en que no estemos los dos Si no es contigo con nadie 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 Y es que tú eres mi aire Si no es contigo con nadie Si no es contigo con nadie Si no es contigo no quiero ninguna Es que aunque no te la pida me baja la luna Es que contigo con un peso tengo una fortuna Yo te conozco, tú te pones chinita cuando fuma Sé lo que come y lo que desayuna Oye que te gusta el micha randy y también maluma Te gusta el jacuzzi pero sin espuma Es que como tú no hay dos, como tú no hay una Que me mate suavecito y sudadita Tiburón matándote en la playa Es que te sopla como el viento y te sube la saída Es que sigo siendo el fuego que se lleva la bonita Y se vuelve loco y le doy pa' aquí Es que le sube la nota, le hemos sido y coronita Es que más te gusta pa' formar tu fiestecita Me quedaré contigo, contigo que nochecita Si no es contigo con nadie Y es que tú eres mi aire Si no es contigo con nadie Si no es contigo con nadie, no Si no es contigo no me hace falta Y ahora que te tengo a mi lado, quiero decirte que nunca he encontrado Otra mujer que me haga el amor como lo hacemos y yo Ay niña tú me gustas demasiado, yo en tu cuerpo soy un esclavo No me imagino un día más el que no estemos los dos Si no es contigo con nadie, si no es contigo con nadie Si no es contigo con nadie, si no es contigo con nadie, no Si no es contigo con nadie, y es que tú eres mi aire Si no es contigo con nadie, si no es contigo con nadie, no Bicha, Rani y Marco Ligas mayores, ligas mayores, no soy gatilero pero traigo flores